Bueno, hay novedades, novedades en el campamento de Tigres. Vamos con Miguel Ángel Garza, delegado deportivo de Tigres, porque nos va a ir dando a conocer cierta información. Primero, aquí aparece sobre la mesa el nombre de Omar Salgado. Escuchemos a Miguel, que nos platique, y ahorita lo ahondamos aquí en la mesa. Sí, son unos detalles ahí mínimos con él. Él estuvo aquí hace un mes y medio, participando aquí con el grupo, y estamos viendo cerrar ahí la negociación. Él viene como un prospecto de allá de la Liga de los Estados Unidos, y bueno, tratar por la nacionalidad que es mexicano, que se pudiera incorporar, pero no como extranjero. Él está jugando en la Liga en Canadá. Omar Salgado, sí. Es el Paso Texas, tiene 21 años. ¿Qué juega? Centro delantero. Delantero. No sabía, lo tuvieron aquí entrenando con ellos, pero es una apuesta a futuro, o sea, lo compran porque lo pueden registrar. No sé qué tanto jugó, ahí lo tenemos, qué tanto jugó en la MLS, vean, oye, tiene buena carrocería. No era cacá. No, pero el muchacho, lo vieron, y es una apuesta a futuro, nada para que le solucione ahorita, aunque 21 años son 21 años, o sea, para mí a veces es la justa edad, para mí es viejo a veces, y para otros es demasiado joven. Ahí está. Pinta de jugador tiene. Digo, lo que vimos ahí en el video. Claro, este, lo vamos a ver, ahí va a corretear yo creo que el pressing de la salida, o porque está jugando con Vancouver, no sé si juega con Amarillo, sí, ahorita lo va a proyectar porque es el 9. Ahí va cerrando en medio de los dos centrales, ese es el grande que va cerrando en medio de los dos centrales, pienso yo. Ya, va a meter de cabeza. Ahí lo dejaron sin el menchón de penalti. Sí. ¿Es otro chamaco? Sí, es un prospecto, es una apuesta en prospecto.